La noche del miércoles, otra mujer fue asesinada a balazos dentro de una vivienda de la colonia Ramírez. Con esta suman ya tres féminas ultimadas durante las últimas 48 horas en esta demarcación de Zamora. Este reciente homicidio se registró sobre la calle Méndez Plancarte, entre las vialidades de Michoacán y Córdoba, a donde se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y de la Sedena. Sin embargo, a su llegada los agresores habían escapado. A la zona también arribaron paramédicos de rescate y salvamento, quienes confirmaron la muerte de la mujer, misma que está en calidad de desconocida, persona que vestía una playera de color negro, mallas con diversas figuras de colores negro, guinda y blanco, así como tenis negros. Minutos más tarde, al lugar se dieron cita el personal de la nueva seducción periciales y escena del crimen, cuyos agentes y peritos emprendieron en minuciosa recolección de evidencias y de testimonios para iniciar la correspondiente carpeta de investigación. Es de señalar que apenas horas antes, otra mujer fue asesinada por delincuentes en la entrada a su casa en el fraccionamiento ex-hacienda del refugio. Y ayer por la tarde, otra persona del sexo femenino murió tras ser agredida a tiros en un centro botanero en el camino a Linda Vista, informó Barret 113, Luzma Cervantes.